Pero aguanten porque aún falta mucho pan por rebanar. Y es que el día de ayer Rosa celebró dos momentos especiales en su vida. Reveló el sexo del bebé que viene en camino, hasta con fuegos artificiales. ¡Dos, uno y tres! ¡Ahora! Un obrecito más a la familia. Sí, bueno, recién ayer nos enteramos todos, porque también era una sorpresa. Y bueno, él sí quería hombrecito. Yo estaba entre mujercita y hombre, pero bueno, es lo que Dios nos manda. Y él está contento también, sí. Sí, sí, él sí quería un hombrecito más. Pero además, lo que más saltó a la vista es que ella bailaba hasta abajo por sus 35 añartus. Sin miedo al éxito, moviendo el toto al ritmo de la soltería. Con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Uy, toma mientras, caballito, porque está bien que estés haciendo méritos, mandando tulipanes o mariachis como todo hombre arrepentido que quiere reconquistar a su esposa. Pero ella en una puso el parche. ¿Como pareja? No, no, o sea, no hay forma. No hay forma. Ahorita estoy tranquila así, él está respetando mi decisión. Y no hay forma por el momento, o sea, no.